Música Mañana se inaugura este primer congreso de nutrición en el este del país, un congreso internacional que reúne a muchas figuras que justamente darán sus conocimientos a conocer allí en este hermoso e importante congreso. Hoy me encuentro en compañía del licenciado Miguel Alvarado, él es mexicano pero está radicado en Estados Unidos y es uno de los invitados especiales a este congreso y ya les voy a presentar. Licenciado, un placer tenerlo en nuestro programa, muchas gracias. Muchas gracias, es un placer también. Bueno, desde muy lejos ha volado para estar aquí en Paraguay para este congreso. Sí, desde Seattle, Washington. Y cuéntenos cómo va a ser la presencia suya en el congreso, creo que tiene dos compromisos importantes en este congreso en particular, ¿no? Sí, principalmente voy a impartir una disertación en la que se explica ampliamente qué es la nutrición ortomolecular, pero también al día siguiente tenemos un taller de indicadores biológicos del envejecimiento y de indicadores de la salud para profesionales de la salud. Justamente la frase que hoy en día se escucha mucho es aquella que dice, somos lo que comemos, de allí que es tan importante una buena alimentación. Exactamente, más que nunca esa frase hipocrática de somos lo que comemos toma importancia y toma relevancia porque de acuerdo a miles de estudios que se han hecho alrededor de todo el mundo, por prestigiados investigadores, cada vez se ha logrado conocer más cómo la comida influye tanto en el estado de salud, pero también en cómo nos sentimos y en las enfermedades que podemos padecer o cómo podemos prevenir enfermedades también. Justamente hoy, mientras charlábamos y acordábamos un poco lo de la entrevista, ¿no? Me comentaba aquí el licenciado la diferencia entre medicina ortomolecular y nutrición ortomolecular que es su especialidad. ¿Podría darnos un poquito más detalles en qué consiste esta nutrición ortomolecular? Sí, exactamente. Lo que dijo usted es muy cierto. Hay una diferencia entre lo que es la medicina ortomolecular, la nutrición ortomolecular y la psiquiatría ortomolecular. Aunque las tres ramas de la medicina utilizan el mismo método, hay ciertas diferencias. Luego entonces, el nutricionista ortomolecular se dedica principalmente a prescribir una dieta saludable, individualizada, junto a un programa de complementos nutritivos, también con un programa individualizado para cada persona, para poder con ello fortalecer el estado de salud y conducirlo al grado más óptimo posible para que la gente no solamente goce de salud a secas, sino que goce de muy buena salud, para que goce de energía y de vitalidad y se vea uno radiante y lleno de vida. Porque una persona que está apagada, que está triste, decaída, sin energía, de ninguna manera puede presumir de que esté bien nutrida. Cómo nos vemos y cómo nos sentimos depende de una buena nutrición. Entonces, la nutrición ortomolecular tiene por objeto lograr eso, una salud óptima, principalmente. Muchas veces comenzamos a preocuparnos por la manera o por lo que comemos, ¿verdad? Cuando nos enfermamos. Es algo común aquí en Paraguay. No sé si en otras culturas que usted conoce esto también se da. Que pareciera que los seres humanos empezamos a comer bien cuando el médico nos dice, ¿no? De un tirón de orejas, ¿no? Sí, lamentablemente esa es una actitud muy humana de descuidar la salud, descuidar la alimentación y preocuparnos y ocuparnos de ello solamente cuando estamos enfermos. Y lamentablemente a veces cuando estamos demasiado enfermos. En las últimas, como se dice. Sí, siendo que más vale prevenir que lamentar y cuando está uno todavía sano, tomar las riendas de la salud y ir construyendo la salud para el futuro. Porque la persona que desde joven se ocupa de cuidar su cuerpo, de cuidar su alimentación y de hacer ejercicio, puede llegar a tener una edad muy avanzada, pero lleno de salud y de vitalidad, que es otro de los propósitos de la nutrición ortomolecular. Tener una larga vida, lo más larga como sea posible, pero llena de salud y llena de vitalidad. Con calidad de vida. Llegar a la vejez con calidad de vida, tener un envejecimiento saludable y exitoso. Qué bueno. Bueno, así que a toda la gente que le guste este tema de la nutrición, no solamente para profesionales, también para gente que trabaja en hospitales, que tiene contacto de pronto con pacientes o gente que se dedica a la gastronomía, está hecha esta invitación para inscribirse a este primer Congreso Internacional de Nutrición en el Este del País. Licenciado Alvarado, muchísimas gracias por su tiempo y nos vamos a estar viendo durante el desarrollo de este Congreso. Como no, muchas gracias. Es un placer. Saludos a todos. Muchas gracias. Muy gentil. Anoten allí en su agenda. Mañana se inaugura este primer Congreso, pero todavía tienen tiempo de inscribirse. Hemos puesto ya en pantalla también los teléfonos, los contactos, para que ustedes puedan comunicarse y participar de este importante primer Congreso Internacional de Nutrición en el Este del País.